Sin más, voy a presentar este juego en condiciones y le vamos dando caña, ¿de acuerdo chicos? Así que sin más, muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se está en un nuevo directo, en un nuevo streaming y como podéis ver de vuelta en Ghost of Tsushima para continuar un poquito la aventura de nuestro amigo Jin Sakai ya sabéis, en este Japón feudal que nos traslada los amigos de Sucker Punch y de Sony Productions Así que sin más, muchísimas gracias a todos por pasaros, muchísimas gracias por el cariño y por el apoyo en cada vídeo, en cada serie, en cada directo y vamos a darle cera, vamos a ver qué tal se da la cosa Continuar, por cierto, tengo puesto el modo Kurosawa de la última vez Está en blanco y negro el juego entero, si os dais cuenta Bueno, no te creas, que han dicho que el norte va a sufrir los 40 grados así que estaremos todos iguales, Dorime, Dorime, me va a dar un Harry De hecho he salido a comprar, hace literal algo menos de una hora y casi me da algo chicos, literal que casi me da algo, así os lo digo Casi me da un Harry por la calle Bestial, hace muchísimo calor Bueno, ¿dónde nos quedamos Jin? ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal la vida? Vale, aquí tenemos una mejora en la Herrera Pero no sé para qué armadura será Para la armadura de Tadayori, ya, pero es que la armadura de Tadayori me da entre igual y lo mismo La verdad Aquí tenemos otro relato, ¿no? El relato de Kenji Aquí las manos de un sanador Cestas vacías, esta es la misión principal, la forja y el martillo El templo dorado Donde el espadero, el espadero tiene una mejora para nosotros ¿Pero es una mejora para la katana o es una mejora para el tanto? Yo creo que es una mejora para el tanto, sí Es una mejora para el tanto Ya, pero esto, bueno A ver, utilizamos el sigilo, pero no tanto ¿Sabéis lo que os digo? No utilizamos tanto el tanto ¿Qué decepción, Fable? Un MMO, pensaba seguirlo Bueno, yo lo jugaré Yo seguro que lo juego Sea lo que sea, ¿sabes? Lo que sí es que yo esperaba un juego de rol de un jugador clásico Al estilo Fable como los antiguos Pero bueno, parece ser que va a ir por otros derroteros Así que bueno, sin más, chicos Aquí tenemos una isla, isla de Wacow ¿Y qué habrá aquí? ¿Y cómo llego ahí? Vamos a echar un vistazo a estas ubicaciones A esta zona del mapa que la tenemos sin explorar Y vamos con Karma Este chaval, pero ¿y este chaval? ¿Y este chaval? ¡Muchísimas gracias! Muchísimas, muchísimas gracias, Romer Romero, muchísimas gracias por la suscripción a Twitch Prime Se agradece un montonazo para cuando un directo de LoL Uf, lo veo negro el LoL, ¿eh? Lo veo negro por aquí Lo veo negro por aquí el LoL La existencia del LoL Está prohibida en este canal A ver si sales ya de la resi, loco No vivo en la residencia Pero desde hace... No vivo en la residencia Yo ya terminé la carrera y ya he hecho el Master y toda la pesca Sí Muchas gracias por el Prime, se agradece, compadre Se agradece, se agradece Aquí hay mongoles, chavales Aquí hay mongolitos Vamos a ver qué se cuenta Por cierto, este traje de Ronin me parece la hostia, tío Es muy, muy, muy guay Muy peliculero Muy películas de los años 50 y así de Samurai Está muy, muy guay Por cierto, chicos Va sincronizado el directo, se oye bien, se ve bien y todas esas cosas Espero que vaya todo como tiene que ir Que ya sabéis que la play siempre da un poco de guerra en ese sentido Va mejor en otras cosas Porque te preocupas poco del rendimiento Con el que sí que te tienes que preocupar con el PC y tal Por cierto, seguimos jugando en difícil, eh No he bajado la dificultad Todo bien Vale, vale, vale Fantástico Fantástico Va, tío Los putos lanceros me siguen dando guerra Pero años me van a estar dando guerra Me cuestan un horror, tío Madre de Dios Ay, pues muchísimas gracias por el Prime, eh, Diego Se agradece un montonazo Tenemos este mes 39 40 No sé Creo que se tiene que actualizar Creo que cuando empecé el directo tenía 39 Así que esta será la suscripción 40 Lo he dicho 40 39, 40 suscripciones este mes Se agradece un montonazo, chicos De corazón Porque así podré comer este mes Porque si no, pues ya sabéis Me muero de hambre Simple y llanamente me muero de hambre Bueno Ole Ponen algo Ole Este mes comemos Bueno, chavalitos He traído monstruo esta tarde He traído monstruo porque hace un calor del diablo Cuando he ido a la compra Y digo, buf Cuando llega el directo, tío Me van a dar los 7 infartos Así que mejor cojo un monstruo Y a ver qué tal Ha sido lo que ha pasado con el equipo de fútbol de Fuenlabrada Sí, lo he escuchado De hecho, me lo ha puesto Manu El de aquí del canal Me lo ha puesto por Twitter Porque puse no sé qué en Twitter De que Los contagios en España No sé qué Comenté algo del Corona Y me puso Manu Aquí en Coruña Hemos tenido un problemón Con los de Fuenlabrada, tío Que nos han contagiado un montón de peña Porque llevaron a un jugador Sin hacer los test O no sé qué movidas Algo así fue Algo así Joder, los lanceros Joder con los lanceros Pues eso, el plan de hoy es hacer sobre todo cosas secundarias Igual me meto luego en principal Sabéis, pero la idea es hacer cosas secundarias Hoy En este Sushima Ese güey se asustó Ese güey se asustó Pusiste que llevamos tantos contagios Eso, eso, eso Que pintaba confinamiento Y de hecho pienso que pinta confinamiento No sé qué opinaréis los demás Pero yo creo que vamos Estamos otra vez en el borde del confinamiento Hola Jack ¿Qué tal todo? Buenas tardes Buenas tardes, buenos días Para los que seáis de Latinoamérica Que allí será mediodía o así, ¿no? 11 jugadores contagiados Uno en el hospital Mala crítica ¿Sabéis qué es lo peor de esto? De cuando se contagia a peña Que es Gente que es, yo qué sé Deportistas O figuras públicas El problema de eso es que no lo digan ¿Sabes? Es que no lo digan Porque no generan, digamos ¿Cómo se dice en castellano? Awareness No generan Que la gente esté atenta de la movida ¿Sabes? En España no hay cuarentena Ahora mismo no Ya terminamos Tuvimos Y la terminamos Ahora lo que están haciendo Es que sea obligatorio El llevar mascarilla Pero Tiene pinta de que Como está habiendo muchos contagios Puede ser que volvamos A la cuarentena El otro día Escuché que por ejemplo Ricky Rubio El jugador de básquet Ha tenido el corona ¿Vale? Y no lo dijo, tío Simplemente se salió del equipo Y tal Y no se le veía Con los sans y demás Y era por eso Porque había tenido el corona Y tal Y no había podido estar En las concentraciones Del equipo Pero no dijo nada, tío Que debería haber dicho algo ¿Sabes lo que te digo? Había dicho Oye Vale, Lulu No hay problema Disfruta con ellos, eh Disfruta No hay ningún tipo de problema Esta noche no sé si jugar a Skyrim Seguramente jugaremos a Skyrim Anoche me lo pasé bastante guay Jugando al Age Con vosotros Estoy pensando A ver qué tipo de contenido Del Age puedo traer Más adelante Y bueno A ver si encuentro Alguna campañita O alguna cosa interesante Algún escenario O si no Habrá que meterse En el multijugador En el multijugador ¿Sabes? Es por eso Sonic Series No es por otra cosa Simplemente pues Por tener algo de De variedad Y demás Coño Un campamento de refugiados Aquí Un campamento grande Además Este mercader Vende lo mismo O sea Aquí todos Venden más o menos Lo mismo Los colores De la espada Tío Se supone Que hay No sé cuántos Colores más De katana Pero no hemos encontrado Más ¿Sabéis? Esta no me desagrada Tío Esta espada No me desagrada Y esta tampoco Esta también está bonita Tío Lágrimas del emperador Esta también está chula Hola Alex Por cierto No te he dicho nada Qué mala noticia En serio De los contagios Pues así Nos va la cosa Así nos va Mira armadura Por descubrir Completa las 6 espadas De Kojiro Para desbloquear Esta mola mucho También El Skyrim Online Yo no lo he jugado MG No 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 lo he jugado Cuando salió Ni lo he jugado En estos años La armadura de Tadayori Yo le tenía mucha fe Pero no me ha gustado El final Tío Además da mejoras Para el arco Y yo es que el arco Pues ni fu ni fa La verdad Ojo el sombrero De paja Banda del guerrero Feroz Cinta del anochecer De Kyoto Esta no está fea Esta está guay Moradito Bien fanciosa Vale Vamos a ir a Bueno Esta es la ubicación Que nos quedaba aquí Por descubrir Quiero mirar lo de la isla Esta La isla de Wakou A ver de que va la movida Esta Como se llega Y demás Nobu ¿Dónde estás? Aquí Bueno Yo estoy en modo radio set Y me entero a medias Muchas veces El Nagito Tío Me pone Me pone en modo podcast Me pone en modo podcast Utili Dice Twitch Te paga Hombre Más que me pague Twitch Me pagáis vosotros O sea Sois vosotros Los que a través De suscripciones Bits Y demás Financiáis un poco El canal O sea No es que Twitch Me pague Ojalá Tener un contrato Con Twitch Como otros Para que me pagara Directamente ¿Te imaginas? Ah mira Si a la isla Se llega al caballo Hombre Oh Es un color de espada Pilar del honor Es un color de espada Tío Oni crepuscular Cuando cae la noche La muerte se cierne A ver Qué fea es esta Por Dios Ostras Es muy rarita Es muy rarita Es muy rarita ¿Qué os parece? ¿Os gusta? ¿No os gusta? A mí Me gusta la empuñadura Pero el resto Tío Me parece rarísima Tío Uff Regular Regular Nada 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 La funda es La vaina es muy feota Estamos en la B Estamos en la B No 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 Otra vez por aquí Después de mi desaparición Os he echado De menos chavales Jejeje Jejeje Hombre Glofindel ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás compadre? ¿Cómo van las cosas? ¿Estás bien? ¿Estás sanote? ¿Estás tranquilote? Espero que estés fantásticamente compañero Muchísimas gracias por esa suscripción de Twitch Prime Durante 5 meses Y nada Bienvenido de vuelta Bienvenido de vuelta a tu casa Estamos aquí con Con el amigo Jin Buscando Cosas para ponerle bien fancy No te voy a mentir Estoy buscando ítems ahora mismo Literalmente Buscando solo ítems Vale Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Voy a poner el viento vanidoso Dale Buenas suscripciones chicos Buenos primes No les voy a mentir mis panas Se agradecen los primes Hola Jota ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Bienvenido Vamos a buscar tío coleccionables Y cosméticos Y demás Me apetece un poco de Tranquileo Y misiones secundarias En este Shushima ¿Sabéis? Hemos estado haciendo misiones principales En el último directo Que hicimos de él Así que hoy si queréis Un poquito de tranquileo Que yo creo que nos viene también bien El banner lore Que estabais hablando del banner lore El banner lore Todavía le falta tío Le falta todavía un par de herbores O sea está mejor Que cuando salió Bastante mejor Pero le faltan todavía un par de herbores Claros La espada con una funda de plumas Creo me pareció genial Parce Pues es que de momento Hemos encontrado muy poquitas Tío Muy muy poquitas Hola Wail ¿Qué tal todo? Buenas tardes ¿Cómo estás? Uy ¿Qué tenemos aquí? Un montón de recursos Cosos cuero Madera de tejo Genial Vale Vale Venís de la siesta ¿Eh? Me hace muchísima gracia Porque todos venís de la siesta Menos los que sois de Latinoamérica Evidentemente Pero los que sois de España Venís todos de la siesta ¿Eh? Pillos Yo no tengo siesta chicos Yo he ido a comprar He ido a la compra Casi me he dado una insolación Por ahí Y luego he llegado Me he pegado una ducha Y al directo Que por cierto Me he pegado una ducha Con agua fría Pero fría fría De esta de Helada ¿Sabéis? Y aún así Mira aquí hay otra espada Hombre Ah no Esto es un santuario De zorrete Mira Una nueva ranura Bueno El caso Que me Me pegué una ducha De esas tremebundas Vale Me he muerto Y Y ni aún así Conseguí refrescarme Tío Ni aún así Conseguí refrescarme Increíble Tremendos siestotes Que se pegan aquí Mis panas Mira otro pilar del honor Otra espada Ponzoña de Mamushi Tus espadas Están tajos Con venenosa precisión ¿Y esto? Ah pues mira Esta no es fea Tío Esta es classy Tío Esta no es fea ¿Qué os parece esta? Esta no es fea Tío Hola Adrian ¿Qué tal todo? ¿Cómo estamos? Esta no es fea Tío Esta es así como De cuero La funda Y está guay Lo único que me desagrada Es el cordón Tío El cordón es un poco feo Pero bueno Esta Con según que trajes Tío Se puede llevar ¿Sabéis? Esta con según que trajes Voy a seguir llevando La tormenta del clan Sakai Porque es muy fancy Está muy muy guay Es hasta chula tío Pero al final Es que la que lleva a Jin Desde el principio Mola que te cagas La de halcón celestial Me parece buena ¿En serio? Joder Utilitio Pero si es feísima Pero tronco Pero tronco ¿La habéis visto cuál es la de halcón? La que dice utilitio Es esta Esta Pero tronco Pero utilitio Pero bueno Pero que me estás contando Hombre No hombre no No hombre no Dice Will Que salió a la farmacia Cinco minutos Y que puto vasco de calor Es una locura Lo del calor que hace Es una locura Es una locura El calor que hace O sea Yo te diría Que es el verano Yo creo que Que más calor estoy pasando Desde hacía Mucho tiempo Mucho calor este verano Tío Esa es la de los yoyos Todos los veranos Se dice esa frase No, no, no No es verdad No es verdad Yo hay veranos que digo Bueno Hace calor Pero bueno Lo normal en verano ¿Sabes? Treinta y tantos grados Y tal Ok Pero es que Esta vez Esta vez se te va de madre Tío ¿Recomiendas el juego? Estoy pensando en pillarlo Pero me cagué que sea como un Dark Souls Porque soy manco Se parece más a God of War Es Glorfindel Bajo mi punto de vista Este juego A mi me encanta Yo me lo estoy gozando Como un enano Este juego es La mezcla perfecta Entre Sekiro Y Assassin's Creed ¿Vale? Tiene Lo mejor de Sekiro Y lo mejor de Assassin's Creed No es tan difícil como Sekiro ¿Vale? De ninguna manera Yo lo estoy jugando en difícil Con eso te da la medida Yo En difícil Y Y tiene el factor de exploración de Assassin's Creed Bastante mejorado Además A mi me gusta más la exploración en este juego Que en Assassin's Creed Y el combate es maravilloso El combate es al estilo Sekiro Con parries y demás Y es muy divertido Pero no castiga tanto como Sekiro Si, si Es un juego completamente asequible Completamente asequible Si le pillas el combate O sea Si le pillas el rollo al combate Y te mola Puedes ponerlo perfectamente en difícil Y Y disfrutarlo Mogollón el combate Sabes Que sea un poco más desafiante y tal Pero bueno Eso ya depende un poco de ti El juego es muy flexible Sabes En cuanto a su dificultad Muy, muy flexible Es muy de Dale al botón en este momento Si no le das al botón en este momento Te mueres Y cosas así Este juego Como Sekiro Eso es muy de Sekiro Sería como el Jedi Fallen Order ¿No? Yo diría que es más fácil Que Jedi Fallen Order Bueno En la línea En la línea Más o menos Más o menos Pero en este juego tienes más O sea Jhin está más roto Que Que Cal Kestis Sabes Jhin es más Está más fuerte en su mundo Que Cal Kestis ¿Cuánto cuesta el God? A mí me salió este juego Por 65 euros 65 De salida El primer día Cogí la versión normal Y tal No me di Ni cogí coleccionista Ni nada de nada Más que nada por el dinero Porque la coleccionista Me molaba bastante Está bastante chula Jhin es tajante Con eso ya le vale Yo le recomiendo mucho este juego A mí me está encantando A mí me está encantando Jhin Jhin El Bjorn chino Jhin El Bjorn El Bjorn japonés ¿Cuánto vale el euro? Es como un dólar y Un dólar y algo Creo, ¿no? Cada euro Un dólar y pico, ¿no? Un dólar estadounidense Quiero decir Un dólar 15 O algo así es, ¿no? Creo Joder, chaval Qué precisión El oso, tío Los osos Eso sí que es un rival En este juego Los osos ¿Cuántas horas llevas jugadas? No sé si se puede mirar Me gustaría que se pudiera mirar Estaría divertido Que se pudiera mirar No tengo ni idea Si te soy sincero No te dejan mirártelo No te dejan mirarlo Para que no te asustes No lo sé Llevaré como Fácil, fácil Ya unas 20 horas O algo así El juego Y me parece que hemos visto Muy poquito Vamos, que Mira De mapa llevamos Solo la isla de abajo Y la mitad ¿Sabes? Y nos quedan Otras dos partes Del mapa Para que te hagas una idea Del contenido Que trae el juego Y a nivel de coleccionables Vamos muy 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 Retrasados Cosméticos 7 de 59 Pilares de honor 3 de 23 Si es verdad A los japoneses No les gusta nada Que les llames Que les confundas Con chinos O con O con coreanos Es normal Es normal Es como si a un español Le dices que es Francés O portugués O inglés ¿Crees que habrá expansión O DLC? A mí me gustaría A mí me gustaría No sé cómo Depende un poco De cómo termine La historia de Jean Más que otra cosa Pero a mí me gustaría Que este juego Vamos Por mí Que le pongan Todo el contenido Del mundo Tío Yo encantado Jean Enfadadísimo Jean va por la isla Tío Bajándose del caballo Y gritándole a la gente Antes de trocearles Con su espada Tengo que decirlo Un punto de técnica Muy rico Creía que quedaba otro Pero parece ser que no Vale Puntos de técnica Nos queda una Solo De estas La del caballo Vamos a ponerla Y ya terminamos Con los árboles Con el árbol De samurai Nos quedan Las artes míticas Las técnicas míticas Y las de exploración Pero luego Todas estas Las de desvío Y evasión Ya las tenemos Así que genial Ya nos quedan Estas Y estas Maravilloso Maravilloso Vamos a ver Que tenemos por aquí Allí de momento Hay mongoles Eso es lo que hay Como se nota Que árbol interesa Si, si O sea Estoy sacando Todo el árbol De samurai El de pegar Del de sigilo O cero Pero es que Me interesa Es que es real Es real Vale Cuidadito con el alabardero Que son muy pesados Sabía yo Es que Te lo hace tan rápido Que no te da tiempo Ay, Dios mío Esta gente Tío Por Dios Por Dios El god El god no tiene turno de ataque No Creo que en fácil Sí Creo que en fácil Un poquito más Pero en normal O en difícil Este juego La gente no espera Quiero decir Los enemigos no te esperan A que tú termines con uno O que uno ataque primero Y otro después Te atacan todos a la vez Si pueden Sabes Hacen estrategias Y tal Cada vez que dices Mongoles Suelto una lagrimilla Y recuérdate Moon Ojo con Temun ¿Echáis de menos a Temun? Todos echamos de menos a Temun Era un buen pana Allí hay un santuario O hay algo Vamos a echar un vistazo El sigilo es para débiles Y cobardes Hay que ser tajante Como un samurái Aquí tío Yo de momento Estoy jugando full samurái O sea El juego puedes jugarlo O Más con sigilo Al estilo fantasma O más samurái Más como es Jin Al inicio del juego Y de momento Estamos siendo más tajantes ¿Qué es esto? Cinta de chikurin La mente del guerrero Está calma pero viva Como el bambú Que cruje al viento Como la esencia del samurái Full esencia del samurái Las manos de un solador Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto La cinta del beti Es verdad Andetar beti Andetar beti Andetar beti Y también teníamos La cinta de De España en el mundial Que era esta La cinta de España En el mundial Chicos Jin Jin haciéndose el fan De Iniesta tío Hola karsai ¿Qué tal todo? Cinta del conflicto Cinta del conflicto Chicos Y es un lazo amarillo No hombre no No hombre no No hombre no Jin El Jin independentista No Jin Te hiciste independentista No hombre no No hombre no No hombre no No tiene que ver ¿Pero qué jersey usas? ¿Es de Celtics? Es de Celtics Alex Es de Isaiah Thomas De cuando Isaiah Estaba en Celtics Yo soy muy fan De Isaiah Thomas Ese jugador Pequeñito De 1.75 En cuestión de un minuto Y material para dos clips Muy buenos Ya bueno Es que aquí ya sabéis Que hacemos las cosas así Un manantial Hombre Manantial costero Buah Así quiero estar yo Tío Yo es que quiero Yo en verdad quiero ser Como Jin de Mayor Tío Mira Se va a bañar aquí En el manantial Con dos cojonazos Se va a meter aquí Enfrente de la playa En ese atardecer maravilloso Y es que Es que Vive tío como quiere En el fondo vive como quiere Este tío Reflexión sobre comidas favoritas Dale Dale Fantástico Me hace mucha gracia Reflexión sobre comida favorita Isaiah es muy buen jugador Lástima de superación de cadera Bueno y que Cuando lo tradearon los Celtics La arruinaron la carrera La arruinaron la carrera Porque no es un mal jugador A día de hoy Pasa es que han generado Mucha desconfianza Alrededor suya Yo lo habría fichado Para la burbuja Siendo Celtics O sea Siendo los Celtics de ahora Yo lo habría fichado No para titular Pero a lo mejor Para sexto hombre Y cosas así Les vendría bastante bien Un tío que te sale Y te mete 12 puntos En 3 minutos Increíble Te dan la salud máxima Por pensar Hacer el gordo Dile a Jin que pruebe los kebabs Jin El Jin cortador del kebab Con la katana Culete Sam o culete Jin ¿De qué sois más? ¿De culete Jin O culete Sam? ¿Sam Porter O Jin Sakai? Es que Pues no sabría yo que deciros Los dos lo tienen bien tieso Ahí bien Está bien colocado Ese culo ¿De culete Jin ¿De culete? ¿De culete? ¿De culete? Ambos Ambos El kebab, chicos Los pilotas Los pilotas Por cierto, chicos No os he dicho nada Pero os agradecería De todo corazón Si os apetece Si tenéis ganas Que compartierais el directo Por vuestras redes Sociales Me vendría muy muy bien A Jin le gusta a Juna A Jin le gusta a Juna, eh A Jin le mola a Juna, tío A Jin le mola a Juna Cúlete Miranda Buah, es que Snake Tiene buen pandero También, eh Snake Tiene buen pandero Flipáis lo que Lo que Vibra el mando Con estas cosas Es bestial Ojo, eh Ojo, eh Ojo a la capturilla, eh Ojo que me pongo, chicos Hola, Lore ¿Qué tal todo? Me acabo de quedar Sin batería del mando Ya estabas tardando ¿A que sí? Estaba tardando mucho En hacer capturas Vale Pero tú O sea, este pana Ve que me he fundido A tres colegas suyos De tres golpes Y aún así viene O sea ¿En qué momento? ¿Sabes? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Es curiosísimo el tema de la mitología japonesa Lo de los espíritus y demás Los kamis Que al final son espíritus de antepasados, ¿sabéis? Son... Pues eso, parte de la familia Fotón, y tanto Haciendo allí la foto para el carnet de las piscinas Como que no hablaste con los bandidos Fuiste y los mataste Bueno, a ver, es que soy un samurái Es que soy un samurái O sea, dice, no, es que has matado a los bandidos No, si quieres voy y les invito a unas cervezas O sea, es que este pana, tío O sea, tampoco ellos han querido hablar conmigo ¿Habéis visto el último artículo de Hobby Consolas? Según un rumor, en agosto se anuncia God of War 2 para PS5 Y el remake de la saga clásica de Sony, ¿en serio? Bueno Por mí, perfecto El primer God of War me fascinó Bueno, primer God of War de la nueva remesa, quiero decir Vale Vítales aunque va Chico con 2.0 Cervezas y tapes El buen sushi Qué comio Busca la causa de la enfermedad Ojo, el... El yin Grison, ¿eh? El yin del CSI Yo no creo que salga para PC God of War Si eso es sincero Lo dudo mucho No, se comió las setas No es comáis las setas del campo, chicos Si no sabéis de qué va la movida Hola Xavi, ¿qué tal todo? Ayer me quedé frito ¿Te quedaste frito viéndome? Esa es la leyenda, tío Ese es el camino del samurai Sí, fue todo bien Fue todo bien, Xavi Lo pasamos súper guay Jugamos un poquito al age Estuvo bastante, bastante Nice Ve al río Vale Eso es un oso Es un porco Ojo con los porcos Cuidado con los porcos, ¿eh? Que ya sabéis que en este canal Tenemos malas experiencias Hola Nando ¿Qué tal todo? ¿Cómo va la vida? Jin mirando Jin andando hacia atrás Para ver si vienen los cerdos, ¿eh? En plan Cuidado, cuidado Busco de río El olor a moho es bastante fuerte Como para darte náuseas Que hico Bueno, y esta woman Esta aquí da la vuelta, tú Madre mía El evento de Xbox fue entretenido El evento, tío El tema de Fable El tema de Fable Fue interesante desde luego Ahora bien Va a ser un MMO Eso se dice A ver qué tal Como MMO Yo esperaba un juego De un jugador ¿Sabéis? De un RPG clásico No, no quiero que sea un MMO Vale La expansión de Outer Worlds También tiene buena pinta A mí fue un juego que me gustó Pero siempre le digo Siempre digo lo mismo de ese juego Que con un poquito de Cámara en tercera persona habría estado mejor Me sorprende que no haya niños en este juego Bueno, acabamos de salvar a uno O sea, modelo hay Lo que pasa es que no hay muchos Creo No me he fijado, si te soy sincero Casai, si hay niños o no hay niños No me he fijado mucho Creo que hay alguno, eh Pero no hay muchos ¿Por qué vas a ir a la iglesia? Aquí es el señor ¿Puedes ir a la iglesia? No, no Yo le voy a pedir a ti ¿Mongoles tú? Mucho mongol además, eh Mucho mongol ¡Mongoles tú! Buah, si es que Tengo el juego dominadísimo, chicos Esto está ya dominado Esto está dominadísimo Estoy, tío, en modo Samurai 2000% Le he pillado el rollo al combate Y no sé si es que O es que es muy fácil O a mí me está pareciendo Que le he pillado el rollo Bueno, Stalker 2 El primero era un buen juego Era un buen juego Así que a ver qué tal el segundo A mí me parece bien que vuelvan a traer Franquicias del pasado, para hacer juegos nuevos Y además siempre está interesante Están en el campamento refugí de American Dad Campamento refugí Terrible, ¿eh? American Dad, terrible Vamos a ver si es posible Vamos a ver si es posible Gracias por el juego, Jotas. Agradece un montonazo. Larga esta misión secundaria, con el curandero. Larguita. ¿Quieres comer algo? No hay agua de la boca. No hay nada más. No me siento. Si yo llegara más rápido, no me da miedo. Pero si no lo haría, no tendría que ser feliz. ¿Qué? Es que el comentario de Xavi, todo el mundo, Buah, el juego es complejo, tiene mecánicas diferentes para combatir ciertas unidades, hay que usar el sigilo, seto. Dos puntos, tengo el juego dominado, que sigilo ni que le eches, vayan mongoles más mariconazos, os voy a partir la cara, perros. Es que es literal, tronco, es que es literal yo.